Música Muy emocionado, un acto muy emotivo, un acto del que me siento orgulloso como alcalde, de lo más bonito que he podido vivir en el escaso año que llevo, junto con el acto que hicimos también de la Guardia Civil, un acto muy emotivo porque el marco es incomparable, el marco de la Plaza de España, y porque actos como estos no estamos acostumbrados a verlos, para mí es muy importante que estos actos salgan de fuera del cuartel, para que realmente veamos los ciudadanos cómo se vive en un cuartel y cuál es la vida de los soldados de los cuarteles, que esto es lo que se hace normalmente todos los días del año en un cuartel. Música En Huesca habíamos hecho muchos actos de las Fuerzas Armadas en muy poco tiempo, Zaragoza es una ciudad con muchas unidades y con muchos actos, y en Aragón nos faltaba hacer un acto en la provincia de Teruel. Nos pusimos en contacto con el subdelegado de defensa de Teruel, y enseguida el alcalde de Alcañiz dijo, me apunto, y aquí estamos. Reciban nuestro más cordial bienvenida y agradecimiento por su presencia en este acto militar, que hoy conmemora el décimo aniversario de la proclamación de su majestad el rey Felipe VI, en esta ciudad de Alcañiz. Música Lo que vamos a hacer es sacar del cuartel un acto que hacemos todos los días, hoy con carácter más solene, que hacemos todos los días al finalizar la jornada, que es el arriado de la bandera y el acto de oración por los caídos. Hoy lo sacamos aquí, lo hacemos de una forma solene para compartirlo con los ciudadanos de Alcañiz, y celebrando, leeremos la efemérides de lo que hoy se celebra en toda España, que es la proclamación, el décimo aniversario de la proclamación de su majestad el rey, como jefe de la Suprema de las Fuerzas Armadas y como jefe del Estado español. Las unidades que van a participar aquí, pues van a participar, podréis ver, una escuadra de gastadores del Regimiento Caballería España 11, la banda de guerra de la Brigada Aragón 1, y una sección de honores mixta, formada por dos pelotones del Regimiento Caballería España 11, y un pelotón de la Comandancia Guardia Civil de Teruel, presidido, como he dicho antes, por el general Vivas, jefe de la división Castillejos de Huesca, y representante institucional del ejército de tierra en Aragón. Hoy, con ocasión de la celebración del décimo aniversario de la proclamación como rey de España, de su majestad el rey Felipe VI, una representación de vuestro ejército sale a esta imponente plaza para compartir tres de estos actos con la sociedad alcañizana. Pues este aniversario lo veo para mí que, pues es recordar, pues qué diría yo, los diez años que lleva de rey, yo soy monárquico, y claro, yo también estoy recordando aquí los años de la mili. Bueno, pues, bien, bien, tranquila, pero animada, porque hay ambiente, y es una novedad para el pueblo también, una visita agradable. A mí significa que somos patriotas, que queremos al rey, y luego, pues otra cosa, los que hemos hecho la mili, tenemos ahí ese gusanillo de escuchar a la banda de música, de los pasodobles militares, y es que lo vivo así, a mí me encanta el tema este, todo que sea de ámbito castrense, a mí me gusta. Pues oye, nos hemos enterado, casi no llegamos a tiempo, porque estábamos en la avenida, y nos han dicho que aquí había militares que hacían unos ejercicios, y hemos subido, y me ha encantado, muy bonito todo, muy bien, muy organizado y muy bien. Se han subido muy bien, porque la plaza es muy bonita también. Y el alcalde, todos han estado estupendos. Muy muy bien. ¡Soldados! ¡Oye, que mire! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Oye, que mire! ¡Viva España! La ciudad histórica, herórica, leal y muy leal, ciudad de Alcañiz, rinde homenaje a su majestad el rey. Un día emotivo para el recuerdo, un día que los alcañizanos guardaremos en nuestros corazones. Alcañiz, ciudad de la Concordia, es una ciudad histórica para España, y es una ciudad que tiene mucho que decir en la historia de España, una de los motivos por esos por los que vino su majestad Felipe VI a visitarnos el pasado año. Para nosotros es fundamental, somos parte de la sociedad, y queremos formar parte de la sociedad, de hecho lo somos, y queremos que la sociedad sienta que las Fuerzas Armadas, el Ejército, son parte de ellos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva la gente!